El Salon del Automóvil de Detroit ha dejado claro hacia dónde va el mercado del motor y las marcas se dirigen al mercado estadounidense y al chino. Europa aún paga la crisis. Las grandes firmas americanas, asiáticas y europeas han sacado sus mejores propuestas para conquistar a estos sectores y la pelea se divide en los tipos de vehículos. La marca estadounidense Ford quiere seguir siendo el líder de la venta de pick-ups, ahora con este prototipo que marcará la tendencia de su serie F. Con él pretende llegar a China. El lujo se lo disputan marcas como Cadillac de General Motors, que además presentó un modelo eléctrico, el ELR, la versión de alta gama de Chevrolet Bolt. La réplica asiática la presentaron Toyota con el Lexus IS o Nissan con Resonance. Los fabricantes europeos no se quedan fuera, Audi se ha hecho su hueco con el RS7, lo mismo que BMW con la nueva serie 4 o Mercedes con la versión de la serie E. Gracias. Gracias. Gracias.